Hermano mío, muy buenos días. La Torá nos enseña que cuando el ganado está triste, el pastor lo saca del corral para que estén en campo abierto con todos sus amiguitos disfrutando del campo abierto. Y la Torá en Masejes Berajón nos enseña cuando la persona está estresada que salga a ver paisajes hermosos. Hermano querido, disconnect and connect. Desconéctate el celular y conéctate con Dios, con la naturaleza. Hay lugares increíbles, hermosos. Pasea con tus amigos, con tu esposa, con tus hijos. Pasea solo. Pásatela bien. Este mundo está diseñado para que te la pases bien. Enjoy life. Y recuerda, te quiero mucho, te admiro mucho, te respeto mucho.